¡Suscríbete al canal! Acompañando también con una bonita cabalgata A las 12 del mediodía será la misa en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Y saliendo de la misa arrancaremos con una bonita cabalgata Ahora sí hasta el rancho los compadres Por ahí estará acompañando la banda La Radiante Y al llegar al rancho también estarán tocando por ahí los Gilgueros de González Y ya por ahí en la noche en el bailongo El grupo Intriga ¡Suscríbete al canal! Por ahí nos vemos grabando esta bonita moda de Alma y Juan Diego Ahí en Villamanuel Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza